¡Veamos, vete, 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 vete! ¡Veamos, vete, vete! ¡Vamos, vamos! Estaremos en un latino analizando la parte estadística y los números. Víctor del árbitro Matías Bromel y ya juega por NET Televisión, por Pasión Azurda, las flores de Atleto de Rojas. Pero tenemos que dar la cancha. Cuento para bien costado, parece que Chufre. Quizás, a su ciudad de Seguro. Castro. Revolea, Carabarraza, pelota por las alturas, torre la falta, falta que no existió, un costado ahora, Zagra arrojando el espelicón, un costado, reposición de manos lo hará el Vasco, activo Villaburreta, en unos instantes, primeras imágenes, y di que sentís que palpitas, a través de pasión Azurra, está el árbitro apuntando de Ferreira, tiene que estar afuera, en la zona de la cancha, el Rey León. No perdiste la mitad de la cancha, la gana Pichilani, todos los caminos, Borrugia Torres, sueldo, ha necesitado el macho. Temorata, va soltando para el Capitán Villegas, Carabarraza que la deja viva, Flores que quiere afrontar el disparo, por una, por dos, rebotaba en Pitinari, el nivel de Otrora, el hermano de Lucas, Depende, 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 Depende. No perdiste cualquier parte, un momento de los milenios, que va a formular la transición, a tres marquitas, ahí, Julio a Quina, va a ser un efectivo el ocho, va a pegarle Morata. Le auge del tributo, Castro, quiere capturar el rebote, Carvallo, por esto que subió a los centrales, la pide rápido Villegas, realmente lo hace efectivo, Morata, ahora sí le va a entrar con pierna diestra, buena preparada contra Pitinari, va Carvallo, Carvallo para ganar la cuerda, el centro que viene de vuelo, a buscarlo Castro, no pasa el peligro, adentro del área, el centro que venía, por esto Larga de ceballos para Eberl Suárez, va el cantante, Guadalupe, quiere ahora buscar la pelota Suárez, se va apoyando en el momento que no se dice, Eberlino Suárez, toma la parte interior, izquierda, izquierdo, izquierdo. Vamos buscando por aquel costado de la cancha, intenta la Chancha Torricco, dejó cuando salen las flores como puede, recupera la Chancha, una para abajo, no, 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 no. Buenas tardes. Buenas tardes. La falta ahora fue de Villagra, ejercicio de Corruisco, el Tío Libre será para el Atlético el fin de octubre que va a caer como una puñalada en las narices del arquero Alexis Barone. Corruisco, los candidatos a esta pelota quieta que tiene que ponerse arriba en el amanecer del pleito, por ahora cero contra cero está la cosa, para pegarle Ceballos, para pegarle Torruisco, levanta, suma a la izquierda, aumentaba la tensión a Torres, el suma a la izquierda del marcador, Díaz López de Villegas que no se meta, los capitanes justamente de uno y otro, Torres que ya ganó en las alturas hace un ratito, que lo daba el árbitro con Márquez también, el primer marcador central de las Flores, para pegarle Torruisco a Ceballos finalmente, Lápaga se va cerrando y contra Navarone, se queda con la pelota para que salgan allá, rápidamente las Flores, y Andazo Largo, a despejar ahora, vamos Rata, vamos Rata, vamos Rata, contra él el cubanín Ceballos, Rata Navarquez aunque alto, se pone bajo la sube, está Hiva, what are you doing? Lá niemand, no, 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 no de lo que la infracción, la falta fue contra Castro el tiro libre será para una flor en la arena en el verde va a ser respectivo Morata como cada pelota aquí está tomando las distancias Ceballos que cargan el rebote salimos salimos detrás del banco de suplente del Atlético Morata que está suspendido cruzado por eso detrás del alambrado entrega para Suárez Corre Torres, Corre Torres le saca de encima finalmente Villegas a las plantas de estacionamiento será lateral para el Atlético Carlos Paz de 6 minutos 30 el Atlético en la fase discriminatoria 11 puntos lo que hablábamos de hoy a la campaña de la ciudad a ver las flores dos victorias cuatro derrotas nueve 14 a la lucha perro y compañía campaña en números de un Atlético que está como decía mañana por clasificatorio Peñarol y Rubínez 22 el unido clasificador en una pista sería un 1.20 Atanalla 15 3.15 tenía los equipos 5.4 el Alberto que le haría con el jugador está 4 más 2 de eso muchas bajas Molostro y elительно solamente el rumbo esta recta final del torneo clasificatorio una nueva temporada el Atlético se había armado como para ascender con muchos jugadores de renombre se fue desinflando y ahora trata de determinar de la mejor manera posible porque no, por la ventana la fiesta final en la mañana de la mañana está con un premio un premio comercial se va a quedar ofensivo porque era Rosó Suárez ocho minutos ya este es el primer tiempo tirar ofensivo Juan Villagra las flores que viene de perder ante Universitario viene de caer ante Unión San Vicente también en Barrio Acosta uno tanto contra cero también ante General Pajunior por dos tantos contra uno tres sin ganar con tres derrotas para el equipo que hoy conduce Ricardo Martínez con el aspecto de Patalás sacar provecho de ello por el mal momento por el cual atraviesa dos puntos hoy local la fecha 12 del fútbol de los barrios para pegarle a Perlo para regolearla más allá de la ventana de la cancha para la venida central de la pelota para Garrido viene juntar con el estado de infierno con una carranza a un camorata que va sacando vida a Urreta arrojando el bajo de la pelota a un costado la reposición de manos y ahora Villagra la reposición de la grabada de las flores por ahora empata cero contra cero Villagra Villagra toca del fondo su vuelto no 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 lo Joderón, juega por atrás para Alvariján López. Corrijo que quiere pero que no puede. Queda fiel. Quiere poner Lucidez, claridad. Buena pelota, ahora para Torres. Va Torres, busca sueldo. La segunda jugada Suárez no puede. Queda Cristinario otra vez. Y entregarra el Atlético. Le dura poco. Lo vuelve a tener ahora. Contado por la izquierda. Quiere progresar. Cuenta esta ranza. Con el que finalmente rebote en su compañero. Sufre. Llega salida entonces para el Atlético de Carlos Paz. Por la calle derecha para solo efectivo Carabarraza. Torbisco. Y ese vallos. Primerean. Mami D'Aurreta. Pegaba para Suárez. Caía, no hay falta. Le entrega a Cristinari. Y va Calderón. La lola corfía. El centro que viene de Calderón. Finalmente no es bueno. La conclusión de la jugada de Robinho. López que se pierde detrás del marco. Defendido por Barone. Habrá que barajar y dar de nuevo salida para las flores. Tercera categoría. Líderes. Muy bien. Atletico. Trespa. Nueva victoria. Trujo. Cerca del tercer puesto. Ya dos de parte de Córdoba para el triunfo de la tercera atletico. López a Flores. Están presentes con un par de notas. Y con inferiores también. Matías Barrasa. El profesor de la tercera atletico de Guacuán. Es el técnico de la tercera atletico. Vale. Líderes. 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 Va a ser respectivo. Otro vez Villagra. El último. Torreira. A Leo Torres. es el último hombre del elenco de las Flores que tiene la plata por la izquierda Villagra levanta a cualquier lado que llegas no te quedas a la izquierda la chancha por Luisco será que vive en salida para las Flores para buscarla Lionel Carranza con Vito nosotros que comentamos por la audiencia por qué desciende porque es el peor de la general y también es el peor promedio de la gente que se puede mantener en números y nuevamente el siguiente promedio pasa a jugar revalido en la posición 19 con el equipo que llevó a los 130 es el peor del equipo que revalida con el ganador de revisión para mantener honor al ataque de la gente perfecto voy a su largo va a sacar su último del fondo es Ceballos vamos a un captor rico para darlo no se faltas Pacundo Villegas pase Ballos corre Villegas corre Villegas ahora esto por aquí más lo tanto por allá se rebotaron Villegas muy buena recuperación del campo escuadra del capitán de las Flores será salida desde el arco favorable a Alexis Barone repasamos el banco del azul del atletico corre visitante 12 en Cito Max en Cito Puello 13 12 Pirani 14 La Choca Galarraga 15 por Santiago Colomar que tiene 4 marinas 16 ahí se le dan Elías Merlo 17 19 paseros 18 4 por el fin fecha 12 sonido clasificatorio de la liga corredores en Cito Max en la categoría ahora van a ser gol por la cero de Terejosa vamos a en Barrio de las Flores jornada a pleno sol ya ascendido puso un golpe aparentemente cara barraza la salida correspondiente al atletico recupera el ex Belgrano ahora efectivo el 4 entonces para ponerlo nuevamente en la mitad como pasión azul acompañando la suerte del atletico de local y del visitante Terejosa se va finalmente del 7 del atletico la salida será para las Flores saca Barraza sin tapujos y miramientos la reposición entonces para el elenco dueños de casa ni vencedores ni vencidos engancha de las Flores por ahora igualdad en cero lateral que hará Chufré más atrás la reposición la reposición salida es el punto del atletico Garrofás llevaba 8 que le ganó libertad que es el punto de pie que es el punto de pie que es el punto de la consecutiva ¿por qué no? no que es el punto de pie para el atletico si no es el punto de pie para el atletico se va a pasar el dos se va a pasar cuando se va a pasar todo bajo un punto se queda solamente para uno para uno ¿Y cómo me decís que llegan los chaves? Ahora sin chance. Hubo Torre por arriba de Torre. La única. Un centro de la izquierda de Miraburreta. Parida para el conjunto de Oliverde. ¡Sacalo! 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 Cerquita de él espera Carvallo. Y de Morata. Delante va para Castro. Abos con el pecho. Luis Carvallo por arriba del travesaño. Llegó Las Flores. Desde los 17 minutos. La primera chance. La primera aproximación. El equipo local. Se encontraba en el ideal Castro. El remate fue alto de Carvallo. Así es. Faltante lejos. 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 Coletado, Coletado. El otro- uesto. Acompañando. Apatruñando el Mariscal López. La pelota detrás del marco defendido por el único perro, saldrá el azul, saldrá el actirio Perro Paz. Para pegarle Luciano Aperlo, con Vidaurreta, va a pasar un gran títico, lo que va a dejar por alto. Borramos la lesión. La pelota detrás del marco, volvió la libertad, también tuvo un par de complicaciones en ese encuentro. La otra vez jugó a Vidaurreta, muy bien. Perro Paz, ganó Calderón, Vidaurreño, le queda la cancha, se apuró por Luis con Arles, el rebote le queda, ahora por el costado derecho a Suárez, va a Eber, va al cantante. El centro que viene de Rodríguez, le sintió Rodríguez de frega atrás, este es Carabarrasa. Para pegarle Matías, el centro que viene buscándolo a Leo Torres, la pelota la va sacando del fondo de las flores, no se va el efecto del centro que tiene de Suárez. La busca Torres contra su marcador de turno, que es Villagra. La dejo para Torrico, buena pelota de la chancha, ahí va Suárez, salió rico. La dejo, 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 la dejo. La dejo, la dejo, la dejo, la dejo, la dejo. La próxima te va, a vos te va, a vos te va, la próxima te va. Ahí está el existente del árbitro, número uno, Walter Arguello, restando al banco el suplente del Atlético. La próxima te vas, no se fue para ti. Para dar un otro colaborador del Atlético de Carlos Paz. Ahora si sale el tercero del banco, el ayudante, como para dar un par de sensaciones. Qué buena pelota metía Torbisco. Estuvo cerca el Atlético de llegar a la apertura del marcador, salió bien Marones. Aparentemente el partido es malo, no hubo distracción, entendió el árbitro del juego Matías Promín. Será salida entonces, lateral para las flores que le va a devolver la pelota al Atlético. Sacará, Borata arrojándola a un costado. Salida para el Atlético para hacer la vida a Urreta. Viene que el delonso, está en el centro de la torreza, el segundo. Viene que el delonso, está en el centro de la torreza. Dale, dale, dale. No, 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 no. Salida será para la vida a Urreta. Moveno, Moveno, Moveno. Y el Roviño. La otra que va para la chancha. Este es por Visco, Alan. Ahora entiende el árbitro que la falta fue de Roviño Calderón en perjuicio de Villagra. El lateral derecho de Las Flores. El lateral del equipo local que por ahora empata cero contra cero. Fecha 12 que vivís, que sentís que pálpitas a través de Pasión Azurga por Néstor de Visión, por Rolio de Autofaz. 103.1 FM. Saldana Parone. La última victoria de Las Flores. Fecha 8. Ante Atalaya por dos tantos contra uno. El Juárez de Morata en calidad de visitante. Hace 3 que no gana. El equipo que ahora conduce Ricardo Martínez. Con 3 derrotas ha habido. Intuitado y aturdido el panorama. Con el equipo del verde. Buena bocha ahora para Torres que está habilitado. Va Torres. Salió Barone otra vez. Salió Barone y tardó el asistente. Seguida jugada. Finalmente la levantó. Salió Barone otra vez lejos. Esta Torres ahí. Perodeando el área. Le ponemos que falló varias chances el pasado sábado en su libertad. Seguridad de la defensa. Seguida para Marquez. Salió Barone. Seguida. 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 ofensivo, cerquita del arco defendido por Aperlo, altura del área chica que defiende el lorito, lateral de Yufré, se muestra Carranza, pelota otra vez para Yufré, la saca Suárez, la hace rebotar, otra vez, se repite la maniobra, otra vez el lateral es ofensivo para el equipo de Martínez, la hace Yufré, mirá ahora, cuando Garrido corre, lo consigue Tiro de esquina, oreja izquierda, para el conjunto de Naflores, para entrarle Cleber Mora hasta la redonda, así es el segundo para el local, las Torres Gemelas van, va Marquely y también todo estalló en propia del cabezazo, Rubén, como Marquely, Marquely, la pelota parada, se dio. De esta entretenencia no coincide, ganamos con una contra rápida, Barraza, Torrico, Suárez, Mariosa, Juárez, el centro que viene, María Perlo, Ceballos, Torrico, la pide larga, Juan Luis, ahora sí Ceballos, pasá, dice, pasá, pasá, el otro que viene, no va a ser espalda, el Prógic Marquely, Juan Luis, Tac Yaziano, Juan Luis, Ramoncho, San Nicolás, Más Torbico, y el Torbico dejando fole de foco a su marcador de turno, hay falta ahí, fracción de estrellas que les puede estar muy lejos, el tiro libre para el Atlético, pasando a la mitad de la cancha, en cuanto, en casi 25 minutos del primer acto, pasos vacíos en cancha de las Flores, 0 a 0, el centro que viene de Barras y el jugador de táctico, Barones, la va buscando, Robinho Calderón, no pasa el pedido, la captura a Suárez, no puede, Robinho quiere hacer pie, quiere ganar un córner, no lo consigue, finalmente, va con Calderón, bien caro, bien caro, bien, el defensor de las Flores, y la salida para el conjunto, Albi Verde, que no la pasó bien, en dos cuotas, Barones. Una mala pasada, el local, que manoteó dos ocasiones, presentaba para definir Corrico y también Sorres en el segundo palo, y la décima, Calderón está siendo cada vez más profundo, ya en 25, como le dijiste, vos traje el premio, premio de héroes grabados hoy, a la figura de Atlético de Carlos Paz, de Arresto Malú, el momento venía medio complicado. La fecha pasada, Arcos, el tribudón por el gol, le dio la victoria al Atlético, ante Libertad, de Barras y la Cuesta, desgarrado el tribudón, se perdió este partido, y que la Flores había vuelto a jugar en el Atlético después de 5 años. Tres semanas mínimo, confirmado por el licenciado, un par de calciado, recuperación para el tribunal. La saca Vida Urreta, la tía larga para Torres, primero Márquez, ahora Ceballos, y este Suárez no, primero se interpone su camino, Tello, la busca Pitinari, la mitad de la cancha, una infracción que había el piso, el lateral será para el Atlético, que miró un par de sozones en la última línea, y es cierto, no tuvo chances netas, clarísimas de gol, pero no se tiene más agujares. Más por el derecho que por el izquierdo, podría que darle alguna sorpresa, con Juan José Vaz, la policía por el izquierdo, quizás la última vez, por el centro, al el gobierno de la policía, no hay que pasar, 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 en la próxima línea, 16,19, además, la flora de Simontombo, 17, última camedea, la que viene de acuerdo, el compañero de Lunes, en el periodo, 7 unidades, la camedea, 4,20, el evangélico, una vez más complicado, se hunde, el tercero, el lateral, el que es efectivo, Chufre, saca, busca Juárez, choca Torres, Ahí infracción contra Leo, tiro libre en salida para el atlético, se anima, se impira, se está un poco más preciso, puede golpear, 27 minutos ya, desde que es el primer tiempo. Pasión Azurra, acompañando la suerte de la atlético, puede donde puede. ¡Gol! 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 A pleno solo, esperando por las emociones, esperando por los gritos de gol. Barraya, la saca. Le va buscando ahora a Ceballos, le va otra vez Torres, ¿no? Otra vez varones, comienza la unidad de las extras, abandonando su arco. Todo atlético buscando a Torres, es el faro que se mira a la ofensiva. Para pegarle Ceballos. Lleva la cuesta, por supuesto que está Torres. Tiro de esquina. Primero de eje izquierda va el azulro, para llenarse la boca de gol. Para ganar en la cancha de arriba, el centro de Ceballos. El centro de cabeza. El castro, vamos a verlo. La barraza. Larga para el torre, el torre, torre, retrabajo en offside. No existía, será reposición de manos, otra vez para la clínica de la ofensiva. No pese de Torres, ¿eh? No pese de Torres, ¿eh? No pese de ese partido y medio. No pese de ese partido, no pese de ese partido, no pese de ese partido, no pese de ese partido. Torbico, toma lista, corral, ¿eh? Porque está Vila Urreza, porque más Juárez, porque está el Mariscal López, porque aparece el Toro Torres. Lo ha otra vez. El atletico por la cancha de arriba, ratonearse. Hacerse la cabeza con la apertura del marcador. Para pegarle la chancha. Para pegarle Torbico. La planta se va a ir cerrando. El centro de Torbico con la acción de Pinti. ¡Auntín, 10, 10! ¡Auntín, 10, 10! ¡Auntín, 10, 10! El cabezazo se fue cerca del poste izquierdo, defendido por Varone. La salida para las flores volvió a avisar al Atlético. No, no tenía nadie, Agustín Pinti y Nari. Sobre todo anticipando a los primer paro. En el primer paro, en el primer paro, está goza a cero, arriba, Atlético. Como, pareció solo, se fue de cerca. Confició lo de por el árbol, Arifio, Varone. No el centro de Torbico, eh. El centro de Río y Paro. Bueno, esta le levantó un poco, juega el punto del final. El cabezazo de Pinti y Nari. Cerca de un gol para atrás. Gracias, Sobre. Calderón. Se gusta Torbico. Otra vez Facu. Iré Suárez, que no es más parte de su prueba. Muchísima, siga. Garantel, las alturas. Iré Robiño, no puede Calderón. La busca ahora. Si llegas, si no es sufre, la levanta para que se venga Castro. Entrega Garrido. Para bien, la un reta, luchando contra Morata. Hasta su vez, a un costado. Reposición lateral por la plaza de Ocha. Para el perteo, Pillagra. Junta con Garrido. Lo quiere. Bueno, Nari. La un punto de las flores. Lo sentía por acá. La pide Castro. Es Castro, va a la pelota. Lo encuentro otra vez con Carvalho. La general te tiró, lo encuentro de Carvalho. Y Castro, ¿verdad? Lo encuentro una vez. Lo encuentro otra vez. Le va a la pelota. La pelota que se va a hacer contra el poste de Ocho. Lo tuvo Carvalho la tercera vez. Lo encuentro en el diario Castro. Carvalho lo tuvo en once. Lo repartó ancho contra el poste de Ocho. Ya estaba, perro. El comandado de todos los santos. Lo encuentro en el diario Castro. Carvalho va a llegar al puesto de un punto de torneos. Sale a Ferro, se quiera con otra pelota, comienza a complicar. Carvalho, comienza a... Parece tener la llave del gol en las Flores, el once. Salete hizo la descubierta. Atendrá a Ferro. Atendrá el Atlético. Va a ser efectivo. López, botellando el paronata. Leantazo largo, buscando a Suárez. Saca, por el costado izquierdo, Tarranza. De ganarle. Espalda a Carvalho. Sueldo, bien sueldo. Cerrando la franquera. Con la banquina. Otro lateral, otro saque de manos. Para el elenco de las Flores. Treinta y dos minutos. Es el primer tiempo por la bala. Cero contra cero. Partidos atractivos que se están jugando hoy. Por ejemplo, Brown de Malaeño contra Brazos. Vieron a San Lorenzo, Arturo Luz, Huracán. Peñarol. San Vicente. Un gran partido que están jugando. La de hoy. Vista fecha número dos. En forma clasificatoria. En la liga de Córdoba. Fue con el degrado. El ataque. Parancha ahí. Parancha ahí. No baje. No baje. No baje, Leven. Franco. No baje, Leven, con el tres. Yo te iba a decir. Morata pasa mucho el ataque. Sus jugadores con mucha seguridad. No se despliegue. Es una alerta siempre. Por ahora, está más obligado a marcar que a pasar. Saca a Barraza. Llega. No puede evitar el corner. Tiene la esquina para las Flores. Parece haberse despertado. Lo que hizo hace un ratito. Carvallo. Desmierta su remate. Contra el poste. Derecho de la perla. Seguimos cero contra cero. La pelota quieta. Las Flores quieren llegar la apertura del marcador. Para pegarle, justamente, Kieber Morata. Estudió Márquez. Está Tello. En el primer poste. Esperando, Elías Carvallo. Sigo a la marca. Sigo a la marca. Dale, dale. El centro que viene. Se va a cerrar. Tiene que cortar con marca. Tiene que cortar con marca. Y sale. Para que Torrisco lo busque. A Suárez va. Eber. La rebota. La controla Torrisco. La controla Torrisco. Controla el bala. Amarca. Dale, dale, dale. Torrisco. Juega la cancha. Cristian. 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 Vuelta. 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 Maluma Barrasa, Salada Perro, Adelaide Atlético, Abrite, Diego, Abrite de Vicente, Procero, Maluma de Perro Atlético. Marriu que por ahora no tiene vuelo y me pasan en el Cero, ¿está bien con esta guita? Sí, parece que nos tendremos bastante por acá. la saca ahora Pintinari la roja un costado lateral para el conjunto de Las Flores entrando a la recta final del primer capítulo 35 minutos por ahora 0 a 0 está la cosa aquí en barrio Las Flores querida Garrido sacaba Raza y nace la réplica del Atlético de Lido Pregunto, Torres aguantando la ganó Pintinari mediando el duelo ahí en mitad de la cancha contra Llagra pero habitando todo el mundo en el fondo del Atlético la buena es la sopa y a Carranza el número 11 la buena es la sopa la buena es la sopa Morata va Morata el centro que viene de la río llega Carranza la va godiando Barranza Carranza contra Barranza se fue Carranza lo tuvo Carranza por una Carranza por dos y la perra que abandona su arco adivinina la perra se fue un patán para el negro lo tuvo Carranza casi lo tuvo Carranza doble reacción para tirar al ataque y le va al Carranza número 7 cuarto tiro de esquina para el local y le va a pegar Evermore Se vendrá el conjunto albiverde, tuvo su chance, un ratito no más, porque en medio de Carvalho se ha acordado un pan de izquierda, buena respuesta de Loni Coferro, a Carvalho, el centro de Carvalho es bueno, todo respuesto a su propio arco, casi un hito de la casa en contra, habrá tiros de esquinas para las flores, es el momento de las flores. Loni Coferro 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 cerca vamos a calentar a Pacero con el segundo tiempo con el micromarca del siglo central todos tienen un principio, todos tienen un principio Luz, cámara y acción arrancó la segunda parte el principio del fin se puso en marcha cancha de las flores empatan 0 a 0 el local de Girardino Carrofás desde el fondo Baroni Torbicius ha sido con el final del primer tiempo Campo López peleando ahora, ganando Garrido que está conectado y queda tanto, le levanta, sale a Perlo y seguro Llorito es algo artículo que va a romper por ahora lo recuesta por la derecha Torbico va de punta, Pacero acompañando a Torres pasó largo pasó para Ceballos y queda Torres dentro del área va Torres 2, 2, 1, el segundo palo bien, bien, bien tras el marco, defendido por Vaene Costa, Costa, llegó a fondo era Atlético, lo tuvo Torres Piñó Male, El Toro hasta acá no más taká no más hasta acá no más hasta acá no más la primera aproximación en la primer minuto del segundo tiempo la tuvo la cilidad número 7 salt al mediano vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver con la derecha y la hicimos reciente El paseo. En falta de tobillo. Contra Kevin Carrillo. Salida para el juvenil conjunto de las flores. Tiene de capa caída. Tres derrotas a Lilo. De recuperarse ante el Atlético. Pero ahora no le encuentran la vuelta. Debería perder el dominante universitario. De la fecha pasada. El Atlético de ganarle. Conjunto de libertad. La vitalidad del local. Con la misma también. Con un golpe. Seguir Arcos. Agarrado. Fuera de combate. Caminilla. Queda Torrito. Pasa Marcelo. Queda Torrito. Con la chancha. Vuelve el tiempo. Chancha. Punta tres. En la chancha. Dando de salir. Un partido. La alza. Con las flores. Desuelvo. ¡Eso es lo que no! Golpe. Contra Carranza. Gólicar López. Carranza. Levanta. Se quedó más de la cuenta. Aparece. Carranza. Mirá. Saída para el Atlético de Carlos Paz. De la foto. Para pegarle Barraza. Se adentró Pasero. No salió. No se regalan. No se regalan. No se regalan todavía. No se regalan. Ahí está, el Vasco le pegó, la había hecho muy bien, le tiró como yo. La tiró al lateral, era salir el correspondiente a las flores, la buena aproximación del anterior que había juntado el diente. Ahora en el Torrisco, jugaron por el distrito de las fracas, ¿sabes? ¡Ese es el señor! 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 ¡Ese es el señor Las cuerdas, falta Tito con Torres, va contra López, sin falta le dicen, Castro, dice lo que viene de Papu Villegas, la salida para Tito, Carlos Paz, la raíz del camino 100, 5 minutos ya, pero ahora, la cosa no cambia, sueldo, 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 pasó Vidaurreta, la busca Calderón, pasaba Vidaurreta, es más fácil, equivocó el Atlético de la presión del embudo, Torbisco, otra vez Vidaurreta, solo por la izquierda, otra vez, no lo ven, falta de Torbisco, contra el rey, 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 falta de Torbisco, contra el rey, equivocó en este el árbitro, después la presión del offside, posición prohibida. Antenorけど ayuda, ambición desajantada. Gracias. Gracias. Cabeza levantada, y al plazo largo para Ceballos. Un salto sin destino. Ideas. Hasta aquí el segundo tiempo del Atlético en ofensiva. Vio más gente, cierto, con paseros. Un poco más de protagonismo. Volcando a Torbico por la derecha. Por ahora no hay chances. Torres. Alpanta contra el Toro Torres. El brazo, la mano, la muñeca. Está un putido el orido Torres. Muy sentido Torres. Aparentemente es el codo. Alpanta, hay fracción, tiro libre de palo al Atlético. Para pegarle Torbico. El árbitro que se acerca, donde está Torres. La Barça recupera. El Toro. Casi nueve minutos ya. Desde que es el segundo tiempo, repasamos suplentes corrales. Por el lado del visitante, ya se están moviendo dos en su pueblo. Trece golpes de Pirani, catorce de la rama. Se va a tirar la morale, ahí vos. Se va a tirar la morale, ese es el reparto. Y ese siguiente para... Para pegarle Torbico. La barba... ...unciao, abandona. Esa va la foca. Va, el Atlético. para cenarse la vuelta de bolo, el arruco para cantar un hijo de casa, es el truco que viene, ahí está, y el comienzo, va a ponerla contra su propio campo, el hombre de las flores, que había posición a levantar, una parrén más, salida para las flores. Patián Rojas, alguien de la cámara, seguido Juan Raúl, ya no fue tanto problema. ¡Ganá! 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 Vamos a que vean la mitad de la cancha, quiere pasarlo, bien ahora, no pone, y con los caminos, será Atlético, arrojando la pelota a un costado, será lateral, avena Arturo de las flores, y salió Barraza ¡Bueno! ¡Bueno! Sufre, el centro que viene saca unidad breta, alcanza a peinar donde deriva en poder de Morata, va Clever intentando jugar el 8 va Clever, la hizo muy buena buena jugada el 8, el centro de Clever hay un largo ahora dentro del centro, camiando de costa a costa bien Barraza, entra Carranza, riva infracción, si agarraba un trozo Barraza, va Barraza tiro libre, salida mirá para el antiguo Carlos Paco por la derecha cierto, no la terminó bien bien, vamos a salir de atrás hasta el antiguo Carlos Paco Lucas Ceballos la saca de encima Pizagra partido hoy, Otav el partido por el antiguo no da la tecla encuentra la manera para hacerlo le da los números pero ahora empate Barón, le da paso largo, le saca Miraburreza a la mitad de la cancha mirá Robinho, levanta López y va al toro y la pide que paselo tan incluido siempre el toro que va que va llegó ya está ya está ya está tiene una plata profunda agarrido, López que no puede fallar contra Carvalho es el árbitro de López es el árbitro a instancia del asistente estamos lejos realmente para jugar eso lo cierto es que hay tiros libres para las flores peligrosos contra el marco defendido por la perro y mientras ya está haciendo el último calentamiento se viene la hormiga Santiago Colomero en el 16 en el tiempo de Ricardo Martí se vio tranquilo y no dando uso de eficacia se vienen a flores que quiere salir de la mala racha se viene el conjunto local para pegarle Elías Carvalho el arma letal del conjunto con Luis Verde que espera Castro quiere Yufre para Márquez también Tello que espera Carranza al borde del área grande el centro que viene la va sacando el control del fondo del Atlético mira López no pasa el peligro la levanta Calderón santa Tello el Atlético pum para arriba sin damientos, sin tapujos sin ponerse colorado mira ahora agarrido la saca Pichinari vende Ceballos entrega para Vidal Urreta siempre opción que pase el Vasco buena Ceballos bien Vidal Urreta tóquito que el Atlético ahí está pase Ceballos la falta fue contra Faselo pase Valdos contra las cuerdas Ceballos buen pase ahora para que se venga Vidal Urreta es buena del Atlético es el centro que viene y va Torbito la saca como puede el fondo de las flores pero ahí está se va a jugar el Atlético metió tres o cuatro pases seguidos y es otra cosa si primera temporada sobre todo sale sale eh no se cuanta se falta ahí está ahí está realmente remate saludarte sorpresa en la pelota no se hacen daño el patrón se va a hacer un bispo el paseo en azúcar por Roquecillo el único rey de Carlos Paz aquí en la cancha pelota espinitada muy buena Jorge Villegas quería Carvallo lograr el paferro de este larga para el pista y el pasero con la cobertura de Villagra arroscando la pelota a un costado reposición de manos se da para el anteño de Carlos Paz pelota para Roviño va Calderón la va soltando para Ceballos otra vez para Calderón la pide Vidaurreta la pide Vidaurreta hacia el vaco va la pelota para Roviño y jugando para Ceballos quiere Ceballos pasa entre dos buena pelota de Ceballos va para Calderón pelea Roviño no puede le queda Pitinaria por la pelota y salió Pitinaria el día paso fue largo llega para Carvallo bien aperto otra vez atento y Lorito va Perderón pide pierde queda Pitinaria la levanta Pitti quiere que Roveta la deja para Torrico era buena la sanción a falta del árbitro de fuego la sentido Barrido está Borrillo Molata se viene Hortiga se viene la última del gol laじゃない dice se viene a ver se viene la pelota ¡Vamos! Los dueces van en Ceballos, hace el 8 va la pelota. La veinte para el limita va Paseelos, pelea, montajea. con su marca 2 que es tensos, pelota suelta... ¡Vamos a Calde! ¡Ve la capacidad de hacerlo! ...de Marriεll, a Campli... ...con mi masculinidad. Viene la asistencia, viene la asistencia... ...no tiene los cables logramos... ...comprice... ¡Gracias! 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 Y otra vez las flores, por play attacking amazza a buscar el 1 a 0 beata la victoria, para esquivarle a revalida el centro que viene va a trastroanu desdeytel La fruta de Villegas, no, la tira Loco rival Y ya tiene esa perro Ya lo pone a correr a Torridisco Quiere ganarla Se le lleva a Héctor Torres Se le llevó a esta por delante Loco balanes El equipo de las flores van y vienen Partido que no tiene dueño Tampoco de un combinador Claro, no de las acciones Se viene ahora Con la pelota de la lucha Va para López López Falta ahí López López Igual, está echado por el conjunto de las flores No, no está en el camino La camiseta de López Entra el entero Lea a Héctor Carrillo número 10 Una buena chance Nuevamente la pelota parada Tiene las flores Se viene con justo Aldi Verde por la apertura del marcador Y llega, se acercó para hablar con Morata Le va a pegar Morata Espera Márquez Quiere también de eso Está Chufre Pacarranza Otra vez Morata El buen centro que viene La saca La burre está defendiendo Y ahora En la mitad Falta Ya había jugado Ya había jugado La tarjeta amarilla En siempre de las flores Ya había jugado La barra La perrota La barraza Sigo a cero Se va a Varraza Fuerte el remate Directamente Los pavos de Marone No han tenido trabajo No han llegado El Atlético Un par de malas decisiones al borde del área, pocas aproximaciones cuando se viene Garrido va Garrido dentro del área, va Garrido persegiando peleando, luchando contra suelo finalmente dice el árbitro que hay saque de cabecera, saque de arco como reclama algo Garrido se da salida de Aperlo gustaría verlo Morrés quería verlo el que aporte más mirar, frescura ¿lo escucharás Ferreira? lo veremos, ¿no? otro bien, vamos a otro bien con la libertad inteligente le queda Pitti le queda Pitti la repita de los flores Garrido Garrido, pelota para Carranza sale a perro para Carranza el punzado Carranza no se la comió el árbitro de esta se dejó caer Vilaria Carranza no lo tocó a perro se fue la pirata el punzado el número 27 de la Piorga no se va a cantar no, al fin de la Rosana el punzado fue el hijo de puta claro, bueno, la vamos a poner en repetición por supuesto, pasa en el cerro pero la pirata se me ha quedado por el siguiente el número de Carranza aprovechar el nombre de más que tiene a cinco horas pondrá en un cambio para resta para poner en repetición por ese invitar de cancha para adelante bueno, por el momento se vive en el 17 de los canchas Zabali debe tener un cambio defensivo defensivo el compañero se queda con Díaz Laflores se va a Díaz Laflores Zabali el banco Ricardo Martínez con Díaz Laflores con 11 atlético Díaz Laflores ya salió a parro con un pelotazo tiene 22 minutos con Díaz Laflores y ahora juega con Díaz y ahora juega con Díaz Garballos puede jugar ahora por la derecha en Laflores con la izquierda va Morata ha generado complicaciones ha sido un jugador más claro más lúcido más inteligente de Laflores ha gustado mucho el trabajo de Díaz Laflores y también de Noce Garballos rearmó la estructura pulsiva va Sabadín Sabadín salto para Morata va Morata va Morata el gol de la tarde el conjunto el conjunto de Villagra segundo palo y a Perro se queda con la pelota para que salga morata la tuvo Morata eh pasale Franco pasale Franco pasale Morato le ganó el bueno a Morata ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya animan las flores! ¡Vocan a la victoria por cielo y perna! Conjunto a Ricardo Martínez, obligado a sumar de a tres, a salir de la zona de revalida. ¡Posté Castro! ¡Zabalín! ¡Zabalín! De ver Arco Zabalín, quedó a Perlo. Y queda con la pelota. Y ha dado mal las flores que Atlético en el segundo tiempo. Ha tenido sus chances con... Los libres se vienen Atlético ahora con este centro de torre, buscando todo rico, le queda la chat, va la chat! ¡Va la chat! Le controla ya. ¡Aquí lo va la extra que salga de flores! ¡Sí, el tiempo que va a ver! En tu vida numérica, se lo va a quedar en el culo está. A buscar la factura del marcador, a buscar la victoria. Sabadín en el medio de la cancha. Pelé a Sabadín, otra falta contra el 17, otra falta de Pitinari. El tiro libre en salida. Mirá para el conjunto de Liverde. Un poco comida y nada de la fiesta. No, no pensaba sinceramente que con Omer, que tuviera un cambio de rojo a Atlético, a Solín, que era un cambio de rojo a Atlético, a Solín, que era un cambio de rojo. ¡Lobla! 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 Se pega Villegas. Juntando ahora el cabezazo. Muy bueno, muy bien. Está solo. La vida de la atención prohibida. No se mata. Son filtrados por la clase derecha parecía... ¡Dale viejo, dale! Parecía que ellos en la vereda de... ¡Métanse carajo, dale! ¡Dale! El Atlético no embocan. Los de 26 minutos se los marcan. Que es para ver el número de... La sesión del número de los parques. ¡Solo! En la presión de los parques. ¡Métanse carajo, dale! La clase derecha, siempre felicita. Relajado, Dante, con un nombre de más. No fue marcado a todo de todo. Y, además, ya es... El campo de nuevo es el campo de un poquito más que amplio. Por lo tanto, el primeros 15 minutos. Por ahí, el juego de esta ruta mató. Pintinari, detrás del marco. Pintinari le pegó. Le subió Pitti, le tuvo fe. Le pegó con alma y vida. Sí, púltería. Le da Maroni. Saldrá a las flores. Que empata del cero. Fecha número 12. De la máxima categoría. Le tuvo uno, Barrio. Se viene el de los pies. De los pies. Se vuelve a 15 minutos. ¡No se vuelve a 15 minutos! ¡No se vuelve a 15 minutos! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! Morata, ganaba Barraza. Tanta Pintinari. Recupera Morata. Ahora, pido de la tarde. Siempre Morata. Va Clever. Va Morata. Saca de encima a Vila Bureta. Ahora, correr, paselo. Correr, correr. Mirá, salida correspondiente. Corre, correr. Correr, correr. Ahora, solo Feltino, y hasta el punto. Primero, de la tarde. Morata. Se le da la marina. Se le da la poncha de congeldo. De la salida. Es para la flores. ¡Vale, salga de marina, toro! ¡Vale, le da la palina! ¡Vale, por un gozo! Suelta Borgesi, para pegar una pelota de Villegas. Contazo largo, otra vez buscándolo por el costado, izquierdo, Alvizagra. Pasado a jugar, por esta banda, de doble, por lo que se muestra el tipo de Ricardo Martínez. El corador Iguala, un centro que viene de Castro, es tierra detrás del marco de San Diego, ¿no? La pelota reclama Carvalho, salida será para Perro, aprovecha Ferreira para ver indicaciones. Alborro Borgesi, salida para Vidalureta, la juega por bajo para Colomer. Romerreta también, Ceballos, con bien las flores. Pasado a los 22, la ranza por dos de Carpeta Marilla. Remigas, para sueldo. Sueldo por bajo, Pitinari, el circular de la pelota, triangula ahora el Atlético. Vidalureta. Y Ensen Atlético, en el centro que fue de Pitin, muy héroe. ¡Cabezazo! ¡Cabezazo! ¡Va Urreta! ¡Se va al retanto! ¡Ester es lo mismo! ¡Va Franco! ¡Venga, cago por el Colomer! ¡Colomer, Colomer, Colomer! ¡Va Urreta! ¡Va Urreta! ¡Va Pichinari! ¡Va Pichinari, la suelto bien para Colomer! ¡Va Colomer! ¡Otra vez para Pichinari, Pichinari, por la izquierda! ¡Esta! Morata. Morata. Para acá. Morata. La falta fue de Kever. La falta fue de Morata. Salen al técnico. Se cuidó con 11. Con 10 las flores. Hace un rato atrás El delantero Carranza Salen Barrasa Este es un meta solo Suelta mal ahora para Cristiani Los últimos métodos El Atlético Ahí va Barrasa Ahí va Barrasa Va Roviño Va Roviño Está en el piso No hay falta Llega en el piso Ahora si la falta fue Es Roviño Va Roviño Va Roviño Va Roviño Enganchado Una vez Y lo que llevas Hay salida Será para la reventura Un empapado Por elantero Por elantero Por elantero Hay salida Hay salida 32 minutos Salen el segundo tiempo Salen el segundo tiempo Un chavo Carranza Con diez las flores Pegá Tello La busca Castro Saca Camiliani ¿Qué pasa Vida Urreta? Morresi Se la lleva Por elantero Bien Otra vez Vida Urreta Mirá Se calentó Vida Urreta ¿Qué pasa? Por mi izquierda Llega el vacío Vida Urreta Por la merda Vormiga Juega de inyecciones Vida Urreta La pide el morro Quiere hacerse de útil César la manija del equipo El cerebro de la organización Vida Urreta Este es Pitinari La limpia ahora Para que se venga Carva Raza Cuidado con la pelota Bacana Contra el Morata ¡Llega el Boca II! ¡Llega el Boca II! ¡Llega el Boca II! ¡Llega el Boca II! No me va a parar ¡No te apuré, nano! Le va a pegar el morro, el centro de Morre, si es bueno el cabezazo. El ambiente de López que se pierde. Al saque de Arco. Rondina, ahí me quedan, no sé siquiera. Vivo de esquina, no lo vio así. Láritro, ya hay un hombre sentido en fin de las goles. Se va a venir la modificación, la variante del conjunto del debutante Ricardo Martínez. Por ahora, cero contra cero. Está el partido, correspondiente a la fecha 12. Torneo clasificatorio de la primera A. Veremos quién se va en la flora, el corral. Defensor, ¿eh? No recuerdo el paso por la vida. Vamos a ver, que no les caigan, loco, vamos. Se fue Castro, sí señor, se fue Castro a la cancha tejera. Vamos a ver, que no se va, que no se va. para el Atlético tendrá algún tiempo podrá hacer el 35 tiempo ya pero ya hay un tiempo López Titinari pasa Mila Urreta este es sueldo boteando el panorama recalculando así está el Atlético un pelote que va para Dinamita va Facelo, va Facelo le pega un boleto el abierto, ponga la derecha el abierto, va Facelo opción de pase el 2-1-1-2 la salida para Barone dale mucho la 9 dale 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 la punta Titinari lo pone a correr a Colomer cerca de la el área grande va Colomer para decisión de orgía va a perderse vienen las flores bien larga para que vea la Tejeda saldrá a Perlo mira con la pelota el lorito que buscaba Tejeda sale a Perlo este es Suárez con 11 el Atlético con 10 las flores encuentra justamente el requisito el espacio el Atlético para sacar el provecho de ellos vamos Barraza 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 Borresi Titinari entrega de Titinari pasaba Barraza gole a memoria 16 en los flores se viene Luque en el conjunto de Ricardo Martínez y Ansito Luque autoriza la modificación en el otro barrio lo pienso eh esta no hubo la misma ¿no habrá que ver? esta salió a la hora hacemos todos dale dale vale vale ECHO illumin Fuck y yo le dibujo la imagen de Tar tennis en segundo tiempo había insinuado había generado había tenido la chance de impactarse en el último tiempo lo pasó a C hora el Stefano por la derecha y seguramente no tuvo participación son Salud que entonces empieza por fin esa por punto de Ricardo Martínez que quiere ganarlo ¡es cierto! puedeount ES ¡Gracias! 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 reclamar a Juan el centro se la rebusco Tejeda se fue contra el poste izquierdo se la salida para Perro salida para Atlético Tenía Esperanza Tenía un par de jugadores Va Barrasa 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 en el centro Barrasa Le espera Torres Va Calderón Viene Torres Viene Tomo Torres Contra él pelea Le pasa Colomer Bien la hormiga La meten a la hormiga La sueldo Pelea contra Tejeda Otra vez sueldo Ganando Finalmente la hormiga Le da Tejeda Otra falta de Tejeda Ha tenido resolución No es que tocó No fueron buenos pasos No fueron trasborros Ahí vimos Son cuatro Viene Torres Viene a paseo No pasa nada Al busca Calderón Al busca Calderón Va Robiño La barbaridad De todo el partido Era Barrasa Este es Robiño No pasa No pasa No pasa No pasa No pasa Robiño Va Barrasa Va Barrasa No pasa 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 En el final del juego, el Centro Calidena, la abraza, golpe de queja, va a buscar sueldo, 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 va a buscar sueldo. ¡Gracias! ¡Gracias! ... cuando la pará Tejera... aguanta Tejera, vende el taco Tejera... Tejera... ... la tarjeta... ... Maris Lea... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Viva López! ¡Viva López! ¡Viva López! ¡Vamos! ¡Viva López! 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 ¡Vamos! 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 Gracias. ¡Gracias!